¿Cuál es el objetivo de la charla del Máster de Educación para la Ciudadanía y en Valores? Ha sido una reflexión sobre la interculturalidad y cuál debe ser el papel que las mujeres en primera instancia y las feministas en segunda instancia tenemos que tener en este tema. Dicho de otra forma, el asunto clave es este. ¿Qué debemos hacer las feministas frente a prácticas que se consideran que son prácticas culturales y que en realidad son prácticas patriarcales? Porque vulneran los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué tenemos que decir las feministas? Las feministas tenemos derecho a interpelar interculturalmente las prácticas culturales de esas otras culturas que en realidad no son culturales sino patriarcales y yo lo que he tratado de argumentar es que las feministas tenemos no solamente el derecho sino que tenemos la obligación de interpelar esas prácticas que promueven la desigualdad de las otras culturas pero también de la nuestra. Da lo mismo que hablemos de velo, que hablemos de las políticas del control del cuerpo que tiene lugar básicamente en Occidente, que hablemos del canon de belleza occidental, que hablemos de las prohibiciones para votar de determinados colectivos, que hablemos de prácticas como la dote en Asia, que hablemos de la brecha demográfica en Asia. Todas estas prácticas se estima, se señala que son prácticas culturales y son prácticas patriarcales. Y las feministas tenemos el derecho y la obligación no solamente de interpelarlas sino también de enjuiciarlas. La idea de trabajo, de esfuerzo personal y de mérito, estos ilustrados e ilustradas sostenían que la tradición y la religión eran fuentes inagotables de desigualdad y de opresión y muy particularmente para las mujeres. Pues bien, la pregunta es esta. Tenemos las mujeres, por una parte, las feministas, por otra, que como muy ya sabéis, una parte de las mujeres son los feministas, otras muchas mujeres no lo son, van a surgir en el contexto de la ilustración ilustraciones que son distintas. Va a haber una ilustración patriarcal, va a haber una ilustración feminista, va a haber una ilustración radical y va a haber una ilustración liberal y una radical. Que sepáis que tanto la liberal como la radical son facilidades. Esta es la otra cosa difícil de digerir para las feministas, difícil de digerir y que ha condicionado a partir de ahí toda la relación que ha habido entre el feminismo y la izquierda. Que ha sido, como decía la alemana, un matrimonio mal avenido y que yo creo que podríamos resumir como ni juntos ni separados. Porque al mismo tiempo, como dice la trotskista Lidia Chirilo, el origen ideológico del feminismo y de la izquierda es el mismo. Y ese es el principio. Yo creo que hubo un momento en el que sí hubo cierta ilusión de que la igualdad era posible. Yo creo que esto lo marcaron los estados de bienestar. Y esta ilusión alcanzó al movimiento obrino, alcanzó a la clase obrino. Y bueno, fue ese momento que no se ha vuelto a repetir y que no se repetirá probablemente en el que surge la mejor cara del capitalismo. Es cuando el capitalismo es humanito. Dentro de estos estados de bienestar que se van construyendo después de la Segunda Guerra Mundial aparece los estados nórdicos, los estados de bienestar nórdicos, donde se hacen políticas de género. Políticas feministas, como lo queramos llamar. De los países nórdicos van a los países del centro Europa. Y ahí efectivamente yo creo que hubo un momento en el que las feministas pensamos, yo no lo pensaba en el que se pensaba que era posible conseguir unas sociedades razonablemente igualitarias. Pero es que ese momento era un momento en el que Europa no había tomado conciencia de que el resto del mundo existía, por decirlo de esta manera. Es decir, no estaba, lo que llamamos Hande, los dos tercios pobres del mundo, no estaba en la agenda política del primer mundo. La herramienta de la educación que va a dar solidez a los cambios sociales que van a venir de la mano del poder político. Yo creo que nos hemos concentrado mucho probablemente en el poder político, en el mercado de trabajo, en políticas públicas de igualdad, y yo creo que no me atrevo a decir que el feminismo haya desatendido ese objetivo político, que a mí me parece que es estratégico porque en realidad somos muy pocas y la verdad es que no damos abasto las cosas como son, pero sí que creo que la educación la tendríamos que volver a poner como un objetivo prioritario de acción política feminista. Bueno, respecto al papel que estamos jugando las mujeres en este proceso de crisis económica completamente insólito desde hace 80 años, hasta ahora no había, desde hace 80 años no había habido una crisis de este calibre, lo que tenemos que decir, yo creo, lo que vemos con mucha claridad las feministas es que la crisis está desarrollándose o está tratando de resolverse en muy buena medida a costa de las mujeres. En el sentido en que las mujeres hacemos los trabajos peor pagados, los trabajos que tienen menos derechos laborales y además formamos parte importante desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo de lo que Saskia Sassen denomina las nuevas clases de servidumbre. Dicho en otros términos, la prostitución, la explotación con fines de la trata, el tráfico de mujeres, la explotación con fines sexuales, los cuerpos de las mujeres son una parte extraordinariamente importante en esta situación de crisis. Romper el techo de cristal es extraordinariamente difícil porque hemos visto que es un techo de cristal brindado. Y yo en realidad volvería un poco a la pregunta anterior, en el sentido siguiente. Yo creo que las mujeres feministas tenemos que mirar en todas las direcciones, tenemos que entrar en los poderes fácticos, tenemos que entrar en el poder político, tenemos que dotarnos de la mejor formación cultural posible y de la mejor cualificación profesional posible. Pero para que las feministas consigamos un grado aceptable de masa crítica, para eso tenemos que fortalecernos en la sociedad civil, tenemos que generar presión política y persuasión intelectual, tenemos que entrar en el centro simbólico de la sociedad, lo más en el centro posible. Tenemos que salir de los márgenes y tenemos que entrar en el centro de todos los poderes, de todos los espacios de decisión y de todos los ámbitos de la sociedad. Y para eso tenemos que hacernos fuertes en la sociedad civil. Tenemos que construir, reconstruir un movimiento social que ponga en cuestión las grandes estructuras patriarcales de la sociedad y que sea capaz de atraer a muchas mujeres que ven mermados sus recursos y sus derechos. Bueno, yo creo que ahora el feminismo, pero no solamente el feminismo, sino en general los pensamientos críticos y los movimientos sociales críticos, quizá desde luego en Europa, pero también en el resto del mundo, tenemos que volver los ojos a la sociedad civil. Parece que la crisis económica se está realizando, como he dicho antes, en mi buena medida sobre los hombros de las mujeres y en las políticas de igualdad no parece que se vayan a desarrollar. En el futuro, muy al revés, se están recortando. Yo creo que las mujeres feministas tenemos que rearticularnos políticamente en la sociedad civil, fortalecer el movimiento social feminista y convertirnos en un sujeto político colectivo que tenga la capacidad de crear movilizaciones sociales, de movilizar conciencias y de atraer a gente a nuestro proyecto político. Respecto al movimiento del 15M, en primer lugar, quiero decir que yo, así como tanta gente, lo hemos recibido con una grandísima simpatía. Es una llamada de atención extraordinariamente importante que están haciendo una generación que se encuentra que no tiene expectativas, que no tiene expectativas profesionales, que no tiene expectativas de trabajo. que la sociedad civil se movilice, que sea capaz de poner sobre la mesa un decálogo de reivindicaciones, que muestre el malestar por un tipo de sociedad que no es capaz de satisfacer necesidades que habían satisfecho los estados de bienestar, yo creo que es una grandísima suerte que nos esté pasando. Ahora bien, no puede haber un movimiento social que tenga la pretensión de transformar en un sentido progresista la sociedad que no contemple la desigualdad de género como un elemento central de ese proyecto político. Desde ese punto de vista, el movimiento del 15M, si quiere generar consenso, si quiere generar simpatía, tiene que incluir las reivindicaciones feministas más fundamentales. Y para eso, desde luego, es absolutamente necesario que las mujeres feministas formemos parte de ese movimiento. Yo concluiría diciendo que si bien vivimos un momento de transformación social, que si bien vivimos un momento de reacción patriarcal, la historia no está escrita. Y las mujeres tenemos delante de nosotras un futuro que está abierto y que podemos modelar y que podemos construir en muy buena medida siguiendo nuestras reivindicaciones políticas.